Dios le bendiga, hoy vemos mucha gente en los cultos diciendo que están adorando a Dios y tú lo ves con cánticos, vemos la iglesia de embajadores que la charlatana esa que está ahí que viene siendo la hijatra del pastor, se puso el año pasado conmigo, no pedió perdón la gorda esa, el pastor es más charlatán y la mujer esa guanda, los dos son charlatanes porque la dejan cantar en la iglesia, cuando la pueden poner en disciplina pero no, ¿verdad? yo estoy en el culto pero tú no me ves porque los que están como dicen la policía tú no los vas a ver, están al lado tuyo, quizás están en la esquina o sentados aquí y tú dirás, ¿cómo así? ¿tú en el culto? Sí, yo en el culto ¿y quién estaba cantando ahí? La gorda, ¿verdad? Y la gorda, la gorda está de arrepentirse porque no pidió perdón y tú la ves cantando en el culto como si se comió un bacalao, ¿verdad? hoy día eso es lo que hay en las iglesias hoy día, la gente dice adorar a Dios pero no están adorando a Dios porque donde no hay reconciliación no puede estar Dios vemos los arroyos sentados al lado, que estaba ahí al lado, que yo lo estaba mirando la evangelista Nidia, que viene siendo la hija de Frida y vemos también, sucesivamente, a este, al hermano de Frida ¿verdad que sí? al lado de su sobrina Junior pero esta gente sigue con su enojo y que van que para el cielo yo no sé qué cielo será ese, ¿verdad? hay otros que no se dan de cuenta que con la vara que tú mides Dios te va a medir para atrás no hubo reconciliación, pero yo estaba ahí para eso fue lo único que yo te digo esto fue en embajadores, un culto que tenían que misioneros yo no sé, yo me pongo a explicarme que cultos misioneros serán los que ustedes dan porque yo digo, ¿verdad? que si fuera así dar cultos misioneros sin reconciliación es perder el tiempo hay muchos evangélicos como estos que tuviste en ese culto como esa borbolona, la gorda esa que el año pasado, 2017, me insultó como si yo hubiera sido este, cualquier cosa no respeto a una mujer que es evangelista de verdad esposa de un pastorera yo me merezco todo respeto y la mujer que es la más